Muy buenas aquí Inmersa a los mandos, estamos en el sorteo que prometí hacer para el 6 de diciembre que por mala suerte no lo pude hacer hasta hoy, así que nada, voy a empezar a hacerlo y como compensación, aparte de porque he llegado a los 100 suscriptores ya, gracias a todo el mundo que me sigue voy a sortear otro set que me tocó en un cofre, no sé si lo habréis visto, el que lo haya visto es de la partida anterior que jugué en equipo con el pollo, dejaré una tarjetita aquí arriba, arriba a la derecha para que lo podáis ver si queréis, así que nada, vamos a poner dos números de premios, dos, tenemos dos sets sorteremos el de Night Stalker y sorteremos el piromántico de Batrider y nada, espero que tengáis mucha suerte todos, estáis todos apuntados, todos los que os inscribisteis os he apuntado tanto por el nombre como por el Twitter para que tengáis más, para que seáis más y sea todo mucho más random esta página es random, así que teóricamente saldrán dos nombres que yo no he escogido para nada como veis aquí, poner respuestas aleatorias, sistema que responde aleatoriamente a cualquier pregunta así que vamos a por ello los ganadores serán notificados tanto por Twitter como por el vídeo es decir, les etiquetaré en el vídeo y les pondré en el título básicamente y los avisaré por Twitter si no responden en un plazo de 24 horas será re-roleado, es decir, será vuelto a poner en sorteo así que suerte a todos y responder en menos de 24 horas así que nada, let's go vale, perfecto, pues la señora Isabel Alcabargas ha ganado el The Night Stalker que es el primero y el señor Juanito Pérez, que es este de aquí ha ganado el segundo premio que es el The Bar Rider así que enhorabuena muchas gracias por participar a todos somos 100 ya, como he dicho me gusta mucho que hayamos llegado ya a tan alta cifra y nada chicos lo que tenéis que hacer lo primero, os pondré abajo en la descripción mi perfil de Steam me tenéis que agregar a amigos de Steam y hoy os lo enviaré como regalo porque no me lo dejáis hacer de otra forma así que nada eso es todo por mi parte así que nada, ya sabéis os dejo en la descripción el perfil de Steam os etiquetaré en el Twitter y os etiquetaré aquí tenéis que responder en los comentarios de este vídeo si os respondéis, pues perfecto y en el Twitter si me respondéis pues mejor que mejor así que nada chicos un saludo muchas gracias por participar a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!